Hola que tal como estas, continuamos con esta serie de videos midiendo señales en menos de un minuto, es todo un reto, eso va a poner tu pericia en práctica en dos aspectos como lo hemos mencionado ya anteriormente, conocimiento de la señal que esperas ver en tu osciloscopio y también pericia y manejar los fundamentos básicos de los osciloscopio automotriz. Recuerda que hay un curso completo en osciloscopioautomotriz.com para que puedas repasar estos conceptos si no los dominas. Entonces vamos a la práctica, en este caso vamos a medir un sensor, perdón, un inyector más bien, vamos a medir un actuador, los inyectores son de los actuadores y ya empiezan a requerir cierto conocimiento porque necesitas manejar lo que es la pendiente, necesitas manejar lo que es como atacar una señal, si por pendiente positiva o negativa, necesitas manejar lo que es nivel de disparo y también los tipos de disparo que hay también porque normalmente vamos a irnos a disparo normal para medir un inyector. Recuerda que si no los dominas puedes ir a osciloscopioautomotriz.com para hacer todo el curso que es gratuito. Bueno, muy bien, ya cuando venimos al inyector vemos que es relativamente fácil porque como decimos en Latinoamérica, si no es gallo, es gallina. Es decir, si una no es la señal es la otra, recordemos que vamos a tener un positivo constante probablemente del relavador principal y otro que es la señal de activación de la computadora, la señal negativa. Entonces manos a la obra, pongamos el cronómetro y venimos aquí, señal de tierra rápidamente, nuestro lagartito, nuestra pinza, perdón, lo ponemos en la primera terminal, nos vamos rápidamente al osciloscopio, vamos aquí, canal simple y vemos aquí que la señal es constante, de manera que ese es el positivo constante, de manera que es el del otro lado, vamos a cambiarlo, es el del otro lado, así lo tenemos y aquí nos vamos al osciloscopio, fíjate que hay dos elementos fundamentales aquí que necesitamos, primero que el disparo sea normal y después la pendiente negativa y ajustar un poco el tiempo a unos 20 milisegundos. Vamos a acelerarlo y vemos que ahí ya tenemos la señal de inyección, vamos a congelar esto y ya luego podemos con más tranquilidad, con más calma, nosotros ya medir inclusive el ancho de pulso de inyección, por ejemplo acá, podemos medir el ancho de pulso de inyección, le decimos parar y vamos a medir desde donde inicia la señal, ahora con el cursor cuadrado, hasta donde finaliza la señal, perdón, desde donde inicia con el cursor redondo, hasta donde finaliza, con el cursor cuadrado y este sería el tiempo, este sería el tiempo, fíjate, esto no es el voltaje, o sea el piso y el tiempo son 2.22 milisegundos, obviamente la frecuencia no aplica para este caso porque lo que estamos mediendo es solo la parte baja, ahora si podríamos, lo que si podríamos hacer es nuevamente salir de esta parte y irnos igual a canal simple pero tomar, poner un tiempo más largo, poner un tiempo más largo, recuerda que los eventos en inyección ocurren aproximadamente cada 150 milisegundos, entonces necesitamos poner un tiempo grande porque son unos 6 eventos por segundo, unos 6 eventos por segundo, de manera que si quisiéramos medir frecuencia, necesitamos calcular la distancia en tiempo entre evento y evento, correcto, de manera que aquí podríamos medir donde inicia el primer evento y el cursor cuadrado en donde inicia el segundo evento y ahí si podríamos sacar frecuencia, fíjate, es una frecuencia de 6.12 eventos por segundo o lo que significa lo mismo, que cada evento está a 161 milisegundos distanciado del otro evento, guardar una pantalla y eso nos permitiría también ir haciendo nuestro propio banco de referencia de señales. como vemos en este video aplicamos dos cosas que debería recordar, aplicamos el tipo de disparo, en este caso no usamos disparo automático, sino que usamos disparo normal y también cambiamos la pendiente porque como es un elemento de activación negativa, entonces necesitamos analizar la parte negativa y ese es el tiempo en que está pulsando la computadora, en que está manteniendo activo el inyector. Si no dominas estos conceptos puedes ir al curso completo de osiloscopioautomotriz.com y nos vemos en otro video de la serie midiendo videos o midiendo señales en menos de un minuto. Chao.